El único que sale a hacer, hablar Titanis del Oriente Tono bajo noticias de Ricky La música de hoy, DJ Oye, ahora sí, vámonos en serio, de verdad En estos son mis chavitos El DJ explotando cabina, ya me tumba fuerte en la bocina Se prepara la foca y la fina, las que rompen duro en la tarima Tono bajo noticias de Ricky Guaracha El DJ explotando cabina, ya me tumba fuerte en la tarima ¡Suscríbete al canal!